Muy buenas a todos chicas chicas de youtube aquí es Orgelio con un nuevo video, esta vez estamos en un mod para Minecraft 1.12.12 Esta vez traemos un mod de, como dije la otra vez, super héroes, tanto de DC como de Marvel Pero en este mod no solo trae eso, trae otros mecanismos más que nos puede ayudar para craftear todo esto Pero bueno, es que alguno de estos elementos no es posible, o sea, estoy buscando en varios foros o en varios lugares Como hacer todos los mecanismos o todos los crafteos necesarios, pero después de mucho buscar no encontre nada Solo en esta mesa, la Type-P-CAM que se craftea, ya saben natural, con bloques de hierro El resto en una mesa de crafteo, aquí se utiliza para craftear toditos estos de The Sword, Wonder Woman, Thor, todos a todos Estos en esta mesa se craftean, pero lo único difícil, acá están estos 3 mod hot y en esta máquina Esta máquina 3 mod hot, ahí nos puede ayudar para crear este elemento, pero lo que cabrea es esto Que estos, que otros, que los otros elementos, o sea, estos no tienen ningún crafteo, ya estuve viendo todo lo posible para hacerlos Pero, ni me deja ponerlos, o sea, no, o sea, está toda en fase de beta Porque aún le falta 3 labores superiores más Pero yo quiero traerle porque he encontrado que está muy interesante si quieren hacer una serie, un tipo de rol Porque tanto armadura de DC como las de Marvel son tan muy, muy buenas Por ejemplo, la de Wonder Woman, aunque no me va a quedar bien Todo esto, ya saben porque soy vato y se me ve feo, y acá, y con este escudo a la otra mano Ay, what, se lanza el escudo, no, la tierra es esa, la tierra Ya, F, el otro escudo, ya, aquí tenemos tanto el escudo como la espada Dos elementos muy útiles Pero aquí tenemos para que nos ayuden las habilidades, primos a la ñ Y estas son todas las habilidades que tenemos A la R A la R, Spice Description, Spice A la F, nada A la F de nuevo, nada Y a la C, la C, la C, what, ah no, el escudo, con el escudo A la F, no, a la mano libre, F R, a ver, F, ah no, así, para, a ver, a ver Es R, R no tiene, es para evitar ataques, así F, con el escudo, es F con el escudo, ah sí, para doble Y la C, la tierra Creo que así, a ver, sale Ah no, espérate, tengo que activarla Es, a ver, no, a ver, espérate R, activado, y tiene que salir Así que es muy, a veces cuando es muy complicado What, ¿qué fue eso? Si, fui derecho ¿Qué fue eso? No, a ver, shift, clic derecho R, shift, clic derecho F, este, ah, ya sé, ya veo El primero es C, shift, clic derecho El primero es C De vez en cuando hace un golpe en área Es que es muy complicado de entender este mod Es muy interesante y todo Pero un poquito complicado Comprenderle bien este mod Luego seguiría Batman Batman no sé qué tendrá O sea, cada uno de nuestros trajes Posee una habilidad distinta Y todo lo vemos con la N Por ejemplo, aquí solo tiene una Que es Y se me ve bien La de la R R Acá está, arriba Acá está A ver R R, o sea, tiene habilidades como su bat y cinturón Tiene varias Aquí arriba asoma Los batarán que tiene Pueden ser varios Estas son esas pequeñas cosas Aquí Batarán explosivo Que si me acerco Explota inmediatamente O sea Es muy interesante el mod Pero muy difícil de conseguir los materiales Porque yo estuve Estuve analizando cada uno de ellos Y no, no, no No es posible Aquí tenemos a Cyborg Cyborg creo que es un poquito o menos Tengo Se me feazo con esto A ver, la N Que habilidades tiene Tiene la R Un pulso Magnético Y a la F Un rayo láser de la cabeza Estoy probando cada habilidad de esto Porque recién lo estoy viendo Con ustedes mismos Estoy viendo Que habilidades tiene cada uno Estas Chazam tiene algo muy especial Que lo voy a mostrar ahorita Se me ve que no está el traje Pero si le doy A la X Me transformo Ese es el Este es lo que tiene Bueno Aparte De que puede volar Y tiene otras habilidades Por ejemplo Vamos a ver La R Tiene la R Para lanzar rayos La X Para transformarse Y la B No sé Para que sirve la B Pero está la B Uy Dios Para la hipervelocidad Uy Dios Es muy difícil Estar con esto Transformarnos Y cae un rayo Siempre cuando me transformo Si ya se ve Como se transforma Con un rayo Siempre Ya Seguimos Siguiente Y este es El de Flash Aunque se me ha declarado Algo feo Si no se lo ver Se ve bien No se ve los ojos A ver Eñe Tenemos R Para subir El nivel de velocidad Y F Para bajar El nivel de velocidad Y C Para que sirve C What? Ah me vuelvo intangible Creo que era si Ah si me vuelvo intangible Intangibilidad Ya Y otra vez Si me queda intangible La mitad de algo Vamos a ver Aquí Bueno así me sirve Para encontrar minas A ver C Tangible Está atrapado Intangibilidad Vámonos por fuera Está divertido este Pero a ver La velocidad Era con R Montemos Que nivel puede llegar No es tan rápido Como otro mod Que yo vi Otro mod es más rápido Que este Mucho más Pero bueno A ver Y quitémonos Este trajecito Está interesante Este de Flash No no Acá no Pues acá Luego sigue el de Superman Y por último El del otro De su enemigo Siempre tiene que tener Un enemigo este A ver A ver Que tiene este Tiene visión De los ojos F Que es esto F F F No sé No sé Y la B Poder volar Así De poder volar No tiene mucho Aunque tiene buena armadura Sí A ver ¿Aca? No acá Perdón si este modo Está haciendo un poquito Te dio ojo Pero Te dio ojo Pero la única forma De probar todo Es así A ver Se me feo Y creo que tiene Las mismas características A ver La R Los ojos F Rayos X Rayos X El ojo Pero no sé A dónde poder No tiene bueno Aunque lo del golpe No es muy bueno El golpe Bueno y el último Tu acá Tu acá Y tu acá A ver Y aprobamos con el siguiente Con el de Black Widow A ver que tal me queda Este tiene varias cosas Por ejemplo La pistolita Tiene tres balas Recargando Ya Ahora probamos Nuestro traje Y Si preguntaban Cómo veía con pelo Ya lo saben A ver que tiene habilidad Tiene este R Ah un chispazo Y Y Y Y Y No 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 Ni idea Que sea Que alguno de estos No sé ni cómo funcionan Estos trajes Porque la primera Es que los ve A ver A ver Esta acá Acá Tu acá La pistolita Y el báculo Aquí tenemos A Clint Barton Ojo del con A ver Este Este Y este Y este Y este A ver Creo que estas flechas De capturarlas A ver Que telas tiene Solo No No tiene descripción Y el video Solo Flechas Que aburrido Pero bueno Siguiente Estoy probando Un uno por uno Para ir mostrando Cómo funciona Cada esto Porque es Está interesante Pero tengo que ir Haciéndolo Rápido Lo mejor posible Capitán América ¿Dónde está el foro Súper soldado? O sea No voy a dar ni idea Cómo sacarlo Conseguirlo A ver Ñe El escudo Shift más control What? Lance y no regresa Qué raro Regresa solo Mi escudo Ahí viene Ahí viene Ahí viene A ver No, no Tiene mucha Mucha movilidad Este Creo que también Funcionaría El de Hulk Como le demostré Realmente con la X Para la transformación A ver Probemos el de Hulk Que todo el mundo Estaba esperando A ver Sí Y X Siempre estoy enojado Cresco A ver Qué tiene Vida Tiene R y espacio R y espacio Un super salto F A ver F F F Ah Un golpe en masa Para abajo No me gustó Si me cero Entonces ponernos Aunque sí Está bonito Para Unacer y todo Tener esta armadura Y estar Ser Hulk A ver Ponemos lo de Thor Aunque lo de Thor No debe tener muchas cosas Que digamos El Mjörling A ver Voy a nacer Clic derecho Más control Ahí va Vuelve a mí Ahí va Vuelve a mí A ver Está divertido A ver Y el siguiente ¿Cuál Me duplica? Duplicación de Mjörling Está chévere F A ver F Ejate Mjörling La otra A ver Y B A ver Lo único Que tienes que opcionar Para volar Si no No te huele Literalmente Que mod Bueno Está bien hecho Ese mod Por esa parte La de Iron Me voy a dejarle Para el final Es la que más me gustó De todo La de Loki A ver Eh Listo Loki Con sus cachos A ver Vamos a ver Que tiene 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 La R R What Ah Teletransportación Muy Muy útil Muy útil A ver Vamos atrás La F Invisibilidad Buah Esta está buena Esta buena Y la última La C ¿Qué es la C? Ah Para convertir A este El bastón Del Loki Así que este No se craftea Si tiene que conseguir El traje Y se consigue Que rayos A ver Guara 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 Y un 5 En el traje Me permiten hacer Y la última Como rápido Vamos Este es el mejor Que hay Esta es la arma Ua de Iron Man Esta tiene Más Otaf Más acciones Que las otras Aunque presenta Así debe ser Ahí va Se me lo estoy quitando Me lo estoy quitando Y me va Ahí caigo A ver Ahí va Ahí va A ver A ver A ver Iron Man Y cerrado Tiene mucha vida Por ejemplo La R A ver Tenemos la F Para las armas Ahí cambio Un triple Los pulsos La espada Y los cohetes Tenemos la La F Es para cambiar De armas La R Para activar Los cañones Normales Desactivamos Ahí podemos cambiar Cuando desactivamos El otro Cambiamos Este La B Es para la velocidad Velocidad más rápida O sea Para cambiar De velocidad La X La X Para guardar El traje Y la B Para volar Ahí está Activada Vamos Ya Aunque esta fue El que más me gustó Bueno Estos son todo Lo que traemos Aunque La armadura Todavía más igual En el tier Sacando estas armaduras Presenta algo distinto Porque son Tier 4 Tier 4 Tier 2 Tier 1 Tier 2 Al menos Capitan America Tier 3 A ver cual presenta Aquí Tier 4 Tier 4 Tier 3 Tier 4 Tier 3 Tier O sea El de acá Presenta mayor tier Que los de Marvel El mismo Pero bueno Esto es todo Lo que trae este mod Es muy corto Pero a la vez Digo Es cortísimo Es muy larguísimo Porque trae todas estas armaduras Que me gustó Probarlas Cada una de ellas Les pido con mi favorita Esta Esta es mi favorita Ya saben porque Me gusta ser Iron Man Bueno Espero que les haya gustado Mucho este pequeño video Comentar Compartir Y ya saben Lo que pasará Si no comparten Aquí estoy esperándoles Bueno Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video